Representante de UNICEF y Timor-Leste, Valery Taton oficialmente entrega a Cama Unidad de Ruanulores y Nualu, Rony Esponja Nosumasu, incluyó termos escénar para la Diretora Nacional del Ministerio de Saúde, Odete da Silva Viegas, y el Armazén del Ministerio de Saúde de Boradil de la segunda semana. Apoyo a HIRACNB al Ministerio de Saúde y UNICEF en relación a falta de facilidad de salud en IAN, en el acto de USA y el FAT en Isolamento del Centro de Saúde de Veracruz. Valery Taton ha tenido apoyo a HIRACNB al gobierno de Timor-Leste y el Ministerio de Saúde, donde combate el surto de la COVID-19 y el comienzo aumenta. Hoy, la UNICEF mandó equipos para los hospitales, como hospitales, bedsheets, mattresses, cabines, termoscanes. HIRACNB al Ministerio de Saúde de Veracruz. 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 Almeida dos Santos, Dilma Sujeti, GMN.